¡Suscríbete! 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 tiene Nacional de Copa Colombia? ¿Cuántos? ¿Cuántos títulos tiene Nacional de Copa Colombia? Llamen y usted dice cuántos títulos tiene Nacional de Copa Colombia. Así de fácil. Y la chocamos. Bueno, ahora sí, nos vamos a recordarles también. Hombre, Lucho Díaz hoy marcó gol con el Liverpool y llevaba por debajo puesta la camisa pidiendo, por favor, que le liberaran a su señor padre. Ahí está, estaba pidiendo que, por favor, libertad para su papá don Luis Manuel Díaz. Así que es un llamado, es un clamor nacional de todos. Un muchacho que siempre hoy jugó, ya ha estado en Inglaterra de cuerpo presente, pero su alma, su corazón están aquí. En Colombia, ¿qué pasa con su señor padre? Bueno, y lo otro es la Copa Libertadores. Ayer, tremenda final de Copa Libertadores. El equipo del Fluminense derrotó dos goles por uno a el equipo del Boca. No hubo necesidad de ir a los cobros de penal, pero sí se fue a la 15 y 15 y ahí fue donde desestabilizó. Germán Ezequiel Cano demostró que es el goleador. Mire, el que no hace los goles los ve hacer. Señor Cavani, el que no hace los goles lo ve hacer. Usted tuvo la oportunidad de irse arriba abriendo el marcador un mano a mano con el arquero de Fluminense y me logró. Y enseguida vino Cano y le dijo, mire, los goles se hacen así y Cano no falla. Y a la final se me antoja a mí que el título está bien logrado, bien trabajado por el equipo de Fluminense que es la primera vez que corona y uno se alegra. Primero por Cano que fue jugador del Medellín y que es un hombre que lleva Colombia al corazón y teníamos un jugador de la selección Colombia, Arias. Arias juega en ese equipo y estuvo lo nombre también. Bueno, esto es tema que vamos a hablar en un momento porque estuvo Wilma Roldán. Estuvo pitando Wilma Roldán. Luciano es un profundo admirador. Espectacular. No se perdió el partido por ver a Wilma. Está bien, Luciano. Bueno, vamos ahora sí vamos a ir al debate. Les voy a decir que el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Definitivamente el Hotel Dan Carton en la ciudad de Medellín es un lujo para sus fiestas de fin de año, matrimonio, convenciones, para sus eventos está el Hotel Dan Carton Medellín. Es un hotel cinco estrellas en Medellín, Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Y es hora de tomar leche colanta. Hay muchos motivos para tomar leche. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no hay desayuno. Para otros si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad elige tomar leche colanta. Y con la parrilla Cambalache la auténtica parrilla argentina. Los mejores cortes internacionales. Viernes y sábado show de tango reservas a este WhatsApp 301-396-5203. Cambalache un pedacito de Argentina en Patio Bonito el Poblado. Bueno, y llegó la temporada de fin de año. Todo el mundo de vacaciones. Todo el mundo sale de paseo y la seguridad ¿dónde está? Los frenos, los frenos. Es muy importante los frenos. Para eso está Unifreno Medellín. Entonces, usted tiene que llevar su vehículo. Don Labo le pregunto ¿cómo están sus frenos, Don Elqui? De maravilla porque ya los llevé a Unifrenos. Claro, se acerca diciembre, enero donde uno sale a pasear con la familia y en Unifrenos fui y lo mejor la revisión de los frenos totalmente gratis. Me fue de maravilla y los invito a ustedes para que lleven sus vehículos. Bueno, estamos en la calle 44 San Juan número 6944 Unifrenos. Trabajamos por su seguridad. Llámenos 604-260-0853. Y es hora de tomar leche. Colanta, hay muchos motivos para tomar leche. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad elige tomar leche colanta. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate, el debate. Aquí están nuestros panelistas y a esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre enfrente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas y está para jugar una final, otra final, Nacional juega la final frente a Millonarios. El Yeyem que hizo dos golazos de tiro penal en el punto penal nacional estuvo perfecto y Oscar Junián Ruiz Pito ayer. ¿Qué más le puede usted pedir a la vida, señor González? Bienvenido. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Debo reconocer que dos personas del Nacional en quienes no creo y en este momento no creo fueron determinantes para alcanzar la clasificación ante el Deportivo Pereira en la Copa Colombia. El técnico que salió con una alineación bochín, no, ultra defensiva, pero resulta que a la hora del partido no fueron tan ultra defensivos y el centro delantero de los 40 millones 520 mil 325 goles. El señor centro delantero de Nacional que metió dos goles que fueron determinantes. De estoy admitiendo que me taparon la boca. ¿Cómo? Y estoy admitiendo también que me defraudó mi amigo Alejandro Restrepo. Hombre, si yo veo que mi rival me manda los marcapuntas a atacar, yo le pongo hombres de ataque para que esos marcapuntas no salgan. Y no tengo que ir ni a Harvard, ni a la Real Academia de Fútbol de España, ni a la Real Academia de Fútbol de Inglaterra, ni a la AFA. Es cuestión de simple de mental en el fútbol. Si tu enemigo te va a atacar con defensas, yo le pongo delanteros para que no ataquen. Y la prueba fue que cuando él puso gente a atacar, le complicó la noche a Nacional. Pero bueno, eso ya es historia. Eso ya es historia. Se clasificó y ya sabemos lo que va a pasar de aquí en adelante. Habrá un sorteo y dice el querente de la D-Mayor, se hará un sorteo para definir cómo se va a jugar la final de la Copa Colombia. Un sorteo. ¿Cómo hace? Un sorteo que ya sabemos empieza de local nacional y termina de visitante en Bacatá. Eso lo sabemos perfectamente. Y seguramente para ese sorteo nacional o la Junta Directiva de Nacional enviará a cualquier amigote de ellos que pedea anda al sorteo. Y en el sorteo millonarios que va con toda su gente importante se va a ganar el sorteo y ahí va a comenzar a ganarse la Copa Colombia. Va a mandar a Benjamín. Y ya sabemos también quiénes van a pitar en los dos partidos. No van a poder faltar a esa final ni Betancourt ni Betancourt. Yo no sé cómo hace pitando en Colombia Betancourt si cada partido que el pita es un problema. Y obviamente Bismar Santiago o el señor Ortega eso ya está perfectamente claro. Esperemos que nos depara el devenir. Yo ya lo tengo bien clarito. y hombre felicitaciones a Benjamín Romero al cuerpo de comunicadores de Atlético Nacional millonarios esa es la final. Y yo hombre un detallito así pequeñito pequeñito cuántas finales se han jugado este año hasta ahora dos finales hasta ahora tres finales porque ya están los finalistas nuevos y en cuántas ha estado Atlético Nacional se ganó una y perdió la otra. ¿Será que volverá a perder esta? Bueno, hasta ahí no puedo llegar a conceptuar todavía pero sí sabemos lo que va a pasar en el tejemaneje del fútbol profesional colombiano. Bueno señor por acá me escriben Luciano usted nos puede dar el próximo número del sorteo de la lotería de Medellín aquí a ver los números nos dan como usted sabe todo yo estoy utilizando una cosa que se llama sentido común y todos sabemos cómo es el sentido común del fútbol colombiano y hacia y hacia y hacia quién el sentido común del fútbol colombiano está dirigido eso todos lo sabemos eso todos lo sabemos y y si no es así entonces ¿qué va a decir? No, bueno porque usted está diciendo que le van a montar le van a organizar todo el pastel para que Nacional termine jugando allá de visitante en la capital de la república bueno y no dijo nada de su patrona su patrona la patrona como usted la llama que ahí clasificó el equipo de la patrona con los muchachos de la patrona y saluda a esta hora en la mesa de la polémica del debate a Gustavo Solís Salazar el medallo va bien va bien pero usted vio también el choque usted vio el partido de copa usted vio estuvo en el partido de Nacional cuando pierde Nacional primero le doy gracias a Dios por todo y un saludo para todos Rafa bueno primero esto mire cuando pierde Nacional la culpa es de los directivos ¿está? aquí se viene aquí se viene a regar el hombre contra el presidente que no juega son muy buenos contra contra el señor Romero siempre que pierde Nacional parece que ellos fueran los que entraran a la cancha le pusieron los guayos y perdieran los partidos pero cuando ganan cuando gana Nacional y clasifica una final primero no se le reconoce a algunos de los jugadores a los cuales han maltratado acá en este micrófono pero ¿lo reconoció? no hay un muchachito hay un muchachito de apellido Torres que llaman Tatay al cual han vilipendiado han atacado aquí en este micrófono diciendo ¿cómo ponen a ese peladito? y ese peladito es figura hoy por hoy en varios partidos ha sido figura y hace goles y cuando no hace goles los pone y Medellín que haría perfecto entonces no le reconocen a esos a esos muchachos pues reconocele vos para eso estás aquí para reconocer a los irreconocibles como los directivitos que tiene Nacional hacer un monumento y una placa Benjamín Romero pero los reconocimientos son a medias a medias porque yo acabo de escuchar no, no creo en ese tipo pero me tapó la boca no creo en ese tipo pero me tapó la boca es el goleador uno de los goleadores históricos de Nacional goleador histórico de Nacional ¿cómo se llama? Jefferson Duque estoy viendo como una sombra rara por aquí Jefferson Duque bueno y aparte de eso el técnico el técnico tiene que ver porque quien montó el plan de juego para ganarle al Pereira fue el señor Bomber entonces y ganó el partido reconocele y pasó por encima dale medalla y pasó por encima desde una cosa rara encima de mi hombre y el técnico al cual también han vuelto miseria acá que técnico así le dice así le dice qué pena escuchar eso y vea ahí está y entonces y ganó y ganó y ganó arroyado y la voz quieren intervenir porque ese sí pero usted gastaste media hora y nadie te dijo nada pero como como está hablando repitiendo lo que yo dije disfrazando las cosas está repitiendo lo que yo dije no has aportado nada los señores no quiero decir nada vos te gastaste media hora haciendo futurología por no reconocerle a los jugadores que estuvieron en la cancha y al técnico saliste con el cuento quienes van a pitar no han nombrado a nadie todavía y estás haciendo futurología por no reconocer que yo ya te conozco yo te conozco no pues pues qué honor que me conozcas y no le reconoce qué honor que me conozcas que Nacional Nacional con ese planteamiento hizo ver muy mal al Deportivo Pereira así que el plan de juego fue perfecto al señor Bomber al cual felicito porque planteó muy bien el partido no dejó nada al azar y se ve que trabajó bastante de cara a este juego para ganar la clasificación a la final y ganarle al Pereira y remontar ese 2 a 0 que tenía en contra yo pensé que ibas a decir le reconozco al Cúcuta Deportivo que nos eliminó en el Atanasio mirar todo y después de ver lo que voy a decir Cúcuta le reconozco que mereció eliminarlos yo pensé que ibas a decir eso pues hoy ese Cúcuta al cual vos le decías Cúcutica 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 ese Cúcuta hizo ver mal a millonarios en el segundo tiempo en el segundo tiempo bueno usted los eliminó entonces es una barraquera ya avionario hizo ver mal y usted los eliminó es una barraquera millonarios es de la B es de la B es de la B es de la Categoría B o no o no si es de la B y déjenme que voy a saludar a Juan Diego Arroyave yo no sé después de oír esas dos versiones señor Juan Diego y de usted ver su partido con cuál se queda o cuál es la suya muy buenas noches Rafa saludos para usted para todos un abrazo especial y bueno esto esta clasificación de nacionales no es gratuito eso no se gana en la lotería ni en los juegos de azar esto es algo planificado algo trabajado y se demuestra en la cancha ese juego lo dice todo aquí no cabe una una refutación a lo que ha planeado el técnico John Jairo Goldmer que con su juventud que no es nadie en el fútbol y de pronto algunos no están muy de acuerdo con el trabajo de él pero es que esto no es de nombres esto es de trabajo usted también lo ha cuestionado y el trabajo y el trabajo ya acomodado todo el mundo se va acomodando todo lo acomodado no Romero que diga diga lo otro para que está acorde con su titiritero que que directivazo el señor Benjamín Romero y el señor y el otro Navarro bueno Navarro que par de directivos diga eso para que no le vaya a quedar mal a quien le maneja los hilos de su pensamiento dígalo porque si no hoy le cortan los hilos yo primero que todo le digo una cosa señor González que me respete porque a mí nadie me maneja los hilos del pensamiento mi concepto no me lo maneja nadie nadie y usted yo no voy a estar de acuerdo con usted por muy hincha nacional que sea y que seguimos la misma divisa uno tiene que ver el fútbol con la razón no con el corazón y analice mírelo de todo el punto de vista yo sí soy totalmente totalmente errado aquí está nacional en el concepto te lo iba a discutir con usted eso yo digo mi concepto aquí está nacional él no está ni aquí no está aquí en este corazón enfermo viejo cansado pero ahí mora un escudo que se llama atlético nacional yo sí yo no ando con el cuento de los imparciales del periodismo el que se ha se la da de imparcial en el periodismo es por una sola cosa porque es mediocre e irresponsable ante sus audiencias por Dios termínese cuando necesito que hable con el corazón y no con la razón lo que hay que escuchar bueno de todas maneras me parece que es un premio un proceso nacional está trabajando bien ese es el tema de división de menores donde lo refleja los jugadores deben rendir llegar y concluir un proceso que se trae de base y encontrar un técnico que está acoplando ese proceso de formación de cada jugador mire es que ya desde este año donde se consolidó por ejemplo un Solís ya Solís está en Europa ya Solís se fue no de Europa pero nacional ahora están muchachos como Oscar Perea están muchachos como Brian Palacio está ahí están saliendo entonces tiene razón la dueña nacional tiene razón la dueña nacional de todas maneras me parece a mí que ha sido un proceso bueno ahí va llegando ya denota una final ya llegó a la final de esta Copa Colombia y eso es mucho que decir que eso no es gratuito no se lo ganó repito en una lotería ni en un juego de azar eso es producto de un trabajo y ese trabajo lo está consolidando el señor Jairo Bomer ¿qué podemos hacer? el Pereira sí estaba animado poniéndole los cinco sentidos a esta Copa para buscar participación en Copa Libertadores pero ya nacional encontró le adivinó le resolvió la papeleta que la primera fase pues en el partido de ida no le había ido bien al equipo verde aquí solucionó revolucionó porque salió con otro sistema muy diferente el técnico Bomer y ganó el partido y llegó a la final fue un equipo muy defensivo para los que saben ver el fútbol saben que lo que estoy diciendo es verdad es un equipo muy ofensivo un equipo para atacar para encerrar al rival y así fue así lo consiguió el juego y el partido lo reflejan por sí solo don Rafa muchas gracias y ahora vamos a darle la palabra a don Elkin Laob que además estuvo presente en el estadio y estuvo en la rueda de prensa de Nacional la rueda de prensa del Deportivo Pereira preguntando don Elkin Laob buena noche bienvenido y usted que versión tiene de ese juego hola don Rafa el saludo cordial para usted compañeros televidentes internautas abrazo rompecostillas pues lo primero a mi si me sorprendió la verdad la distribución de jugadores en el terreno de juego y uno podría decir que este partido si se vio el reflejo de la mano de un técnico donde en partidos anteriores el señor Bodmer pues venía haciéndolo de los técnicos anteriores y a mi me quedó una lectura después de ver a Nacional ya en la final de la Copa Colombia que Nacional a pesar de no haber tenido un proyecto deportivo este semestre y este año porque no lo ha tenido ha tenido más un proyecto económico que es de venta de jugadores y el hecho de Solís haberlo vendido joven no significa que sea consolidado significa que es buen jugador que va bien y pues Nacional tiene en su mente la venta de jugadores y la proyección económica y es tan grande Nacional en Colombia que sin tener un proyecto deportivo serio ha llegado a finales del fútbol colombiano ustedes se imaginan donde Nacional lo vuelvan a manejar en forma seria equilibrada con jugadores que puedan marcar una diferencia un poco mayor yo diría que sería otra cosa de este Nacional pero de tumbo en tumbo como ha estado el equipo verdolaga llega a una final y claro hay que destacar lo del técnico tres defensores dos carrileros y un dato no menor utiliza yo dije no, no van a ir estadio casi lleno felicitaciones al hincha del equipo Atlético Nacional y mire Jefferson Duque lleva 120 goles es el máximo goleador en la historia de la Copa Colombia es el tercer goleador en la historia de Atlético Nacional y aquí muchos que se jactan de hablar de la historia y decir que quien olvida la historia está condenado a repetirla le dan varilla a Duque felicitaciones señor Duque dos goles y pase gol y ahí estaba Miguel señor en la definición desde el punto penal ataja penal y cobra y cobra es otro punto a favor del técnico también que pone a cobrar al arquero que es de los que más practican los penales en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial al cobrar y al tapar bien por Nacional y les digo una cosa hoy por el segundo tiempo mucho más el cúcuta deportivo y todo el partido hizo ver mal a millonarios un equipo de la B este millonario no es el mismo millón más fuerte lo vi en la liga ante Atlético Nacional pero eso no significa que Nacional no se pueda o no se deba relajar ni dormir y señores directivos y jugadores otra final con millonarios y donde la pierdan complicado el tema bueno de esa final vamos a hablar enseguida hacemos la pausa y estamos con ustedes permiso estás viendo el súper estás viendo el súper debate en Navidad bendiciones y prosperidad en Navidad con el equipo deportivo de Rafa Gol en Navidad en familia en paz y en amistad con el equipo deportivo de Rafa Gol bueno estamos de Navidad prácticamente a propósito del juego en el camerino estuvo Don Erwin Lavo y le preguntó al técnico Pedro Laga aquí está la pregunta y la respuesta del técnico de Nacional con Don Erwin Lavo y no olviden los señores directivos que en esa campaña de Nacional los hinchas siguen siendo vitales porque el número 12 así le hagan fo y lo saquen a patadas de los estadios siguen siendo fundamentales en el acompañamiento al equipo bueno ahora sí tenemos la pregunta de Elkin Lavo al técnico de Nacer profesor Alejandro Restrepo bienvenido a la información del gran equipo de Rafa Gol y qué conclusiones saca ya de esta semifinal donde Nacional va a la final de la Copa Colombia bueno no obviamente con el partido tan cerca muy dolidos porque sentimos hicimos un gran partido en Pereira hicimos un buen segundo tiempo acá pero hemos regalado un tiempo y a este nivel con un equipo como Nacional con las individualidades que tienen no te puedes equivocar tanto tienes que estar un poco más presente en el juego para no darle esas ventajas y no haber llevado la serie hasta los penales creo que de haber encarado quizás el partido en lo largo como hicimos en la segunda parte el equipo hubiera podido competir mejor hubiera podido anotar porque nosotros adelante somos peligrosos lo demostramos en el segundo tiempo y todo esto hace parte de los aprendizajes que está teniendo el club estos futbolistas nuestro nuestra ciudad misma de acostumbrarse a estar en estas instancias en semifinales en finales en llaves de copa en poder ser protagonistas así que bueno esperemos que esto sirva para seguir generando ese ambiente ahí y que este equipo pueda seguir siendo competitivo finalmente le sorprendió el planteamiento de Nacional con tres defensores centrales carrileros muy atacando y dos delanteros ya uno yo creo que se va volviendo un poco experto y leyendo convocatorias y sabíamos por la convocatoria de cuatro centrales que era una posibilidad no tenían hoy solamente tenían a Jader como extremo y eso no tenían recambio para los extremos y al tener a Ocampo y a Velázquez que son laterales volantes realmente yo creo que más que más que marcadores de punta son volantes laterales que van muy bien al ataque pues sabíamos que era una posibilidad y lo otro era el tema de los nueves tener tres nueves para un partido como estos lo podía uno hacer suponer que el profe podía utilizar esa estructura además él ha jugado en otros lugares con esa estructura así que pensamos que era una posibilidad al verla nominada obviamente identificamos que sí y le dimos también la información correcta al equipo que Dios lo bendiga y ojalá lo veamos aquí el otro año bendiciones un abrazo saludos y gracias también a a ustedes a a todo el pueblo antioqueño porque cada que venimos acá nos han tratado súper bien muchas gracias ahí estaba el técnico del deportivo Pereira gran técnico gran ser humano y reitero ojalá lo veamos el otro año aquí en el departamento de antioqueño rafagor ojo arroyado ya el técnico de nacional había practicado esa estructura pero usted lo graduó al señor poner de revolucionario hizo una revolución ojo lo que dijo el señor restrepo que lo conoce mejor que usted mejor que cualquiera de nosotros al estilo de trabajo táctico del señor que dirige nacional bueno y quiero decir que esto es televisión y en televisión suele pasar cuando un programa se envió en directo esto entonces no salió a tiempo la pregunta con el técnico nacional teníamos la del Pereira ya escuchamos la del Pereira enseguida vamos a la de nacional pero su concepto lo que dijo Alejandro restrepo a mi me gustó y me gusta Alejandro restrepo porque el hombre tiene autocrítica mire dijo nacional nos pasó por encima en el segundo tiempo en el primer tiempo en el primer tiempo en el segundo reaccionamos si reaccionaron pero no alcanzó no alcanzó así que le faltó a él haber hecho un revulsivo cuando nacional lo estaba metiendo allá porque nacional que aparentemente era defensivo pero solamente jugó tres centrales porque los dos hombres de los costados fueron vitales permanente salida no salía uno salían dos a la vez y el Pereira no le encontró la vuelta a ese dentro de los insumos informativos que entregó no solamente en esta entrevista sino en la rueda de prensa Alejandro restrepo habló que Luis Fernando Suárez porque el técnico de nacional fue asistente de suárez en diferentes elecciones cambiaba continuamente los sistemas un partido con cuatro otro con tres y viene precisamente de esa escuela a mí lo que me llama la atención es que el técnico del Pereira entendiendo que nacional pudo y así jugó con tres defensores no hizo revulsivos y nacional le ganó en ese en ese tema futbolístico reconoce el técnico Alejandro restrepo la supremacía de nacional reconoce que el técnico John Jairo Bómez le puso un esquema que revolucionó el partido para el deportivo Pereira trató de hacer algo para recuperarse pero no le dio al técnico Matecaña y nacional se empató la serie y por perder se impuso Alejandro perdiste por Bobalicón porque el partido te lo plantearon clarito para que vos lo replantearas y la prueba está que cuando lo replantean en el segundo tiempo le descuenta la ventaja nacional perdió por Bobalicón y yo no sé por mucho respeto al atlético nacional pero mire que cuando nacional ingresó a Dorlan Pavón y Deosa que entraron fresquitos ya otro cambio tuvo nacional después de iniciar Pereira el segundo tiempo mejor porque marca el gol del descuento entonces ahí también hay que darle mérito al técnico de nacional que le hizo una contra a lo del técnico del Pereira en la etapa complementario entró a Dorlan entró a Deosa y ahí marcó el tercer gol Jefferson Duque pase de Dorlan Pavón y si no los entra pues seguramente no irá a jugar ni con Dor o Deosa no puede porque está sancionado pero no irá ni con Dorlan ni con los viejos porque hay que poner a Tatay y hay que poner a Mena y a Sprilla para enfrentar a millonarios en la final ignorando la gente vieja la que sabe que es ganar y la que sabe cómo se coronan campeones sus respectivos equipos pero ahora sí vamos a escuchar al técnico Bodner del Atlético Nacional conceptando sobre el partido y la pregunta de Elkin Laó Saludo cordial Elkin Laó del gran equipo de Rafa Gol técnico ya le han preguntado en los defensas tres de los dos delanteros quiero preguntarle del medio campo porque desde partido reciente ya está utilizando a Mejía con Duque cómo ve esa dupla porque a pesar que ha habido algunos cambios esa primera línea pues sigue la consistencia de tenerlos y el tema de Tatay un juvenil que ponérsela de el volante ofensión donde ha estado Alexis García Neider Morantes Magneli Torres pues es una responsabilidad enorme y para el jugador viene otra final para Atlético Nacional y teniendo en cuenta el antecedente de la liga ante millonarios le gustaría enfrentar a millonarios o al Cúcuta o le da lo mismo igual final es final muchas gracias hola Elkin ¿cómo estás? lo de John Duque es un jugador que se entrega al mil por ciento es un jugador ahí ese volante posicional ese volante que le hace el respaldo a todo el grupo que si tiene que entrar a respaldar a un central que si tiene que respaldar al mismo Robert es ordenado es líder sí es líder es contagia su jugador que contagia dentro de la cancha y eso para mí es primordial lo de Robert va en ese proceso de devolverse ese ocho ¿verdad? ese volante que va que llega a gol que juega entre líneas que muchas veces hace el trabajo de simplemente distracción para que otro jugador pueda recibir el punta o el otro interior Tatay y esos recorridos largos de Robert que son son recorridos para reconocerle cada partido porque él va y ataca pero viene y siempre está para completar el doble pivot Tatay es un jugador con mucha personalidad jugador que disfruta mucho el juego que que para teniendo en cuenta su cédula teniendo en cuenta su cédula y lo dije es grupal al final es un tema grupal tiene mucha jerarquía hoy ganamos hoy se dio el resultado y repito es muy fácil elogiar ¿verdad? pero créanme que si no se hubiera dado el resultado en esas mismas circunstancias porque en los penaltis cualquier cosa puede pasar al final se cobraron muy bien los penaltis fueron penaltis muy bien cobrados por ambos equipos uno siempre tiene que tratar de ver de ver lo bueno perdón el desarrollo del juego fue muy bueno la posesión siete remates directos al arco versus uno del rival y hubiéramos podido quedar eliminados posesión en campo rival me pasaron un dato altísimo con paciencia con posicionamiento con constancia entonces al final es la suma de que todos hacen su rol todos cumplen su rol y como lo dije antes todos brillan al final creo que el Cúcuto y Millonarios son muy buenos equipos equipos de historia entonces estamos dispuestos a recibir a cualquiera estamos preparados y nada seguir entrenando y mebrando cada día en nosotros en nuestra familia en las estadísticas del juego y todo entonces nada no estamos como pensando quien pueda venir ir a la final Rafa que anda patas arriba con los directivos peleando con los hinchas pero el equipo está en las tres finales del fútbol que se han jugado este año y se vino a dar cuenta después de conocer también a Duque John a Duque John apenas ahora lo está poniendo el técnico líder la verraquera entrega y apenas ahora le dio por ponerlo y cuando lo pone Nacional mejora señor director técnico de Nacional oiga sacando pecho de tercera final con un técnicucho con un hombre ya de 80 años que ya no puede con las piernas para hacer un gol que lo dilapidan cada que juega y un peladito tatay no tengo derecho y un peladito tatay no tengo derecho y un peladito tatay que se echa a ese equipo que se echa a ese equipo a la relación que es derecho a vos se echa a ese equipo con una buena visión con un volante que sabe deja que a ustedes no se echa a ese derecho para atacar oiga espera un momentico María para González esa amarilla ay si se quiere ir diga ordena y lo mandamos para la casa no 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 respete no 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 respete él es el que está ahora gozando con Nacional no te acomodes que no te creemos pero déjelo déjelo que hable no le corten no le corten las palabras dale la voz bueno a mi me parece que Nacional ha jugado el mejor partido del semestre y yo sigo insistiendo pues aquí se le vio por lo menos la mano a un técnico que les harieron las cosas jugar con tres defensores mire que advirtió el tema de estadística que Pereira apenas tuvo una opción y anotó el gol pero reitero tiene que ver mucho los dos volantes de primera línea y estoy de acuerdo se demoró mucho el técnico para darles continuidad a estos dos deben seguir jugando y aquí decían que no que era con uno con dos con dos y esa columna vertebral está bien me parece que ha sido muy claro el técnico me lo explica el tema de los dos volantes de primera línea es que a ver esto hay que entenderlo él explica muy bien que necesita un volante de ida y vuelta o sea no cumple esa misión el volante tiene que ser de ida y vuelta y a Mejía se le está acomodando a la exigencia de él por eso aparece John Duque porque John Duque tiene mejores características de recuperación que para ese puesto que para ser un volante mixto me parece que ha sido muy claro el técnico y por eso la razón no es que los coloque por capricho porque Luciano Donel Quilado lo piden no él los coloca porque ya le encuentra y le hace una exigencia a Mejía y una exigencia a Duque la están cumpliendo dentro de este esquema y así se la tienen que cumplir por eso aparecen los dos en nómina y por eso es que el equipo también encuentra el asocio y el apoyo que necesita ese volante mixto para el volante 10 que está ahí correcto hacemos esta pausa como decía ya regresamos con ustedes permiso estás viendo el super debate estás viendo el super debate hay muchos motivos para tomar leche colanta por ejemplo hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno para otros si es del campo colombiano es bueno cuál es tu motivo por su excelente calidad elige tomar leche colanta llegó la mejor época del año la navidad y en las caseritas tenemos la torta navideña la mejor torta navideña usted la puede conseguir la tradicional con brevas con pasas y con nueces la deliciosa galleta navideña y la novedad galleta bizcoto me comeré estas caseritas de navidad un sabor incomparable adquiera las caseritas en supermercados autoservicios tiendas confiterías y en nuestros puntos de venta en sabaneta en bigado y en el sector la aguacatada las caseritas un sabor incomparable bueno proseguimos en el super de mate y vamos a ver los hinchas de corazón que dicen los hinchas de corazón al final del juego donde nacional venció al Pereira los hinchas de corazón hablaron con Don Elkin la voz este equipo con esta afición de atlético nacional está acostumbrada a remontar y lo hizo ante el deportivo Pereira estadio casi lleno en el polideportivo sur nacional va a la final de la copa colombia hablemos con el hincha de corazón usted que piensa no un partido muy sufrido muy duro pero ahí está viejito Duque pero los hace viejito Duque usted que dice muy duro muy bien cobrados todos los penaltis nos quiera estar para los penaltis si cuando empregatamos todo que nos quiera muy bien usted que dice el nacional es un equipo con jerarquía sacó la casta y a pesar de que no hubo un gran partido si puso la camiseta a ver joven espere a ver listo ya ya con ventaja de loco opinión del partido John Duque es lo mejor ya ha numerado demasiado excelente excelente no hay más ¿qué dice joven? el partido es muy duro pero la dimos y ya como el equipo adelanta llame esa bandera verdolaga bolíala 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 ¿qué es hermano? ¿usted qué? bien o no bien ¿el partido qué? viejo un equipo que venga encerrado desde el primer minuto de hacer tiempo es lo que se merece perder así como perdió Pereira claro el que sale a empatar termina perdiendo claro siempre el que me gustó saludarlo chao papá venga joven yo lo saludo ¿usted qué? no ya me hagan saludarlo a usted porque viga ¿no? ¿sí? ahora le muestro la viga oiga ¿le gustó el partido? muy bueno creo que he sufrido pero no se podemos acostumbrar ¿qué es joven? salí contento porque ganamos ¿sí? desde Pelabolo vengo a ver y quiero salir campeón de nuevo ¿qué es joven? ¿usted qué? caballero al rey de copas hay que irrespetado en cualquier parte no había quedado por vencido yo no sabía que nacional es nacional ¿usted qué barra es? yo soy el rey de copas llevo 54 años acompañando a usted y con nacional ¿y usted qué dice? una final más sencillamente el más grande con un equipito ahí regular zongo una final más los más grandes los del sur como siempre muy bien lleno venga para acá joven venga aquí hombre ¿usted qué dice? no gracias a Dios vamos con toda perdón de que para él nos falta un poquito vamos muy bien excelente venga joven venga que usted tiene el peinado estilo la voz ¿y el partido qué? muy bien ya merecimos sufrir tanto en el primer tiempo era para que ahora hemos hecho el tercero y en el segundo regalamos mucha parte del campo de juego no sé por qué no jugó de Bosa de Orlando desde el inicio pero hay que estamos en la final ¿quiero lo veniga? a usted bueno sigo saludando a los hinchas de corazón venga para acá joven a ver a ver cuál es el extranjero venga para acá venga para acá el extranjero dice que no joven ¿y el partido qué? cuente a ver muy bien, muy bien todo bien como diría el pibe venga señora bonita yo la saludo por acá ¿usted qué piensa del Verdonaga? de Nacional no, que está muy bueno jugó muy bien hoy ¿qué? sí pero estamos muy contentos porque ya está haciendo el ritmo que él siempre que siempre tenía sí y ya estamos muy contentos porque clasificó a la copa déme un besito que Dios me la bendiga amén ¿a usted? qué bueno usted no va a hallar picos y el partido no, estamos muy felices de verdad que siempre creemos en Nacional siempre Nacional sabe volver a enamorar a su hinchada venga joven con el bozo ochentero ¿y el partido qué? no, bueno, bueno eso Robert Mejía jugador a su bueno elegante no como hincha nacional merece estar allí eso es muy paisa voy a terminar con estos hinchas de corazón verdolaga ¿y entonces? nos fue muy bien un buen planteamiento del técnico jugamos bien nosotros somos de finales para ganarnos todas las finales que nos prestan de aquí en adelante ¿usted qué dice? lo mismo, lo mismo siempre querramos hasta el final bueno, y ustedes juegan a ver joven, muchas gracias no, vamos a campeones y es de campeones rey de copas aquí voy a terminar con ustedes un aplauso bendiciones para ustedes señores hinchas desde la gama miren la felicidad cuando hay tiempo hay felicidad Rafa Rafa estás viendo el Superdebate bueno para cerrar el programa ¿qué tiene que decir Luciano? estoy de acuerdo 100% con los hinchas bueno en el caso de Independiente Medellín el técnico por haber regalado algunos puntos y América en ese momento superarlo lo superó porque jugó un partido aplazado frente a Millonarios y lo ganó entonces ahora le toca ir a Santa Marta y esperar claro y Medellín tiene varios días el técnico que ha pedido no ha reclamado que en el fútbol colombiano se juega mucho mire técnico aquí hay varios días el técnico Independiente Medellín ojalá le dé más oportunidad Andrés Ricaurte debe ser titular en este equipo lo más importante para Nacional es que consigue otra final llega a esta final de Copa Colombia donde está ya al portas de conseguirse el concurso de la Copa Libertadores para el 2024 correcto un número del 1 al 110 Luciano por favor 90 el número 90 corresponde a Yesenia Rúa del Poblado tres personas ven en el programa dos hombres una mujer cinco títulos dice esta señora tiene Nacional cierto la voz sí señor el de más títulos de la Copa Colombia por si se les olvida a ver el señor Osorio el número 50 el número 50 para Ronnie Flores Mejía de Envigado seis personas en el programa cuatro hombres dos mujeres y la respuesta cinco títulos uno más don Juan Diego el 68 el número 78 corresponde a una dama Carolina Acevedo de San Antonio de Pereira siete personas ven en el programa cuatro hombres tres mujeres y la respuesta cinco títulos tiene Atlético Nacional dono el 10 corresponde para el señor Orlando Pérez de Santa Cruz ocho personas ven en el programa cuatro hombres cuatro mujeres cinco títulos me falta uno Luciano porfa 40 el 40 corresponde a Leticia Gómez del barrio Caicedo tres personas ven en el programa dos hombres una mujer cinco títulos vamos con los vitrinazos señor Luciano tiene vitrina sí señor para el niño Juan Pablo Herrera se acaba de graduar de bachiller para sus felices papás César y Cindy felicitaciones sobrino bueno póngame la foto mi querido Giovanni ahí de William Darío William Darío Pérez en la milagrosa hincha de Atlético Nacional y para John Jairo que es conductor de Cope Bombas hincha de Independiente Medellín para Matea que está de cumpleaños hincha del equipo Atlético Nacional y todos los que han llegado a los consejos asambleas gobernantes alcaldes electos ojalá les vaya bien porque en la medida en que a usted les va bien nos va bien a todo un territorio para Teresita arrollado de la señora madre de nuestro community manager Giovanni Escobar ha tenido un buen detalle con nosotros hoy felicidades un abrazo para doña Mariela Pérez feliz cumpleaños doña Mariela sabe que la llevo en el corazón felicidades para el profesor Benur Ramón Wilmar toda la gallada hincha de Nacional en el barrio Manrique bueno bueno y también yo tengo por acá un vitrinazo para Alexander Corrales de Santa Bárbara en el municipio de Santa Bárbara vitrinazo para el sargento orjuera del ejército nacional al ejército nacional estamos enviando un saludo para Freddy Luna que es árbitro en Ocaña en norte de Santander y también para a Ruth en Bogotá doña Ana y Robert y Víctor un abrazo y que Dios les bendiga me queda cuánto ahí me queda algo ahí señor Rosario sí queda un minuto bueno tiene 10 segundos claro ahora que usted nombraba a Santa Bárbara allá hay una barra de hinchas de Independiente de Medellín que también los estoy saludando a esta hora a ver Luciano 10 segundos la esperanza que haya juego limpio en esta final la tercera que en este año enfrenta Atlético Nacional es muy común ver a Nacional en finales y cumple su objetivo sea con jóvenes o sea con viejos pero ahí está en final de Copa Colombia y en la Copa Libertadores justo ganador yo soy de corazón ceneice pero justo ganador fluminense con un excelente jugador el mejor de la Libertadores el goleador Germán Ezequiel Cano me imagino que ya lo van a llamar a la selección argentina bueno de esta manera llegamos al final del super debate mañana estaremos calificando estaremos analizando toda la jornada no olvide entrar de 12 a 13 de la tarde feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu o Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga permiso este programa no contiene escenas de sexo de la tarde